¡Hola! ¡Adelante, por favor! Se ubican en el lugar donde vamos a realizar el ceremonio. Ya, ya sé. ¿Te llama Don Raúl? Ah, no, está al lado. Por ir a saludar a mi viejo, que no lo veía hace meses. ¿Verdad? Sí, no me importó nada. De hecho, me dijeron, se dan esos dos zapatos, no me importa. Bueno, estas son cosas que no hacen. Ya, ahí quedo bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias! De hecho, el momento que más espero es verla llegada. Es verla entrar. Es el momento que más espero. ¡Gracias! No existiendo impedimento legal ni prohibición alguna para la aceleración de este matrimonio, procedo a interrogar a los compañeros. Sebastián Manuel Alejandro Rocco Rojas. ¿Queréis por nuestra mujer, a Geraldine Daniela Riojara? Sí, quiero. ¿Queréis por vuestro marido, a Sebastián Manuel Alejandro Rocco Rojas? Sí, quiero. Con la expresión de vuestro libre, espontáneo consentimiento, que no hay centro ante mí y los testigos presentes que hoy día nos acompañan, y en virtud de las facultades que la ley me confiere, os declaro marido y mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!